Grávenos, grávenos. Ahora sí, para presentarla, como debe de ser, a la corresponsal del periódico Angelino La Opinión, querida periodista, colega periodista Araceli Martínez, en su videocolumna de los martes aquí en Sin Censurado. Hola, ¿cómo les va? Les mando, como siempre, saludos desde Los Ángeles, California. Y hoy les quiero hablar de una huelga de hambre en el Consulado de México, en Fresno. Bueno, acompáñenme. Desde que llegué a vivir a Estados Unidos, a mediados del año 2001, hay algo que ha sido una constante, las quejas contra el mal servicio en los consulados de México. Cuando la Cuarta Transformación ganó la presidencia de México en el 2018, no necesito decirles que se pensaba que las cosas iban a cambiar para bien, pero, oh desilusión. De manera que el 26 de febrero, Ángel Noriega, un inmigrante mexicano que llevaba más de 20 días trabajando de manera voluntaria en una mesa fuera del Consulado de México, en Fresno, animando a los mexicanos a sacar su credencial para votar, inició una huelga de hambre contra los malos servicios del consulado. La huelga la paró el día 15 de este mes de marzo, cuando la falta de alimentos empezó a pasar en la factura a Ángel, quien para ser exactos cumplió 62 años durante los días del ayuno. Ángel es un simpatizante del presidente Andrés Manuel López Obrador y lleva más de la mitad de su vida en Estados Unidos. Decidió ponerse en huelga enfadado porque le negaron el acceso a los honores a la bandera mexicana que se hicieron el 23 de febrero en el Consulado de México, en Fresno. Y si bien ya levantó la huelga de hambre, esta acción la convirtió en un plantón permanente que lleva como fin presionar por cambios en los consulados. Ángel dice que mientras él y otros activistas motivaban a la gente a sacar su credencial de lector, adentro los empleados consulares desanimaban a los paisanos rechazando atenderlos porque no habían llegado a tiempo y otras excusas. El Consulado de México en Fresno cierra a las 12 y media de la mañana. Uno de los mayores problemas que se agudizaron en esta administración de la 4T ha sido la falta de citas. No hay suficientes. Incluso hubo una época en este sexenio que se estuvieron revendiendo las citas. Gente que estuvo cobrando por sacar citas. A muchos les cuesta trabajo creer que si la mayoría de los servicios consulares se pagan, ¿por qué el servicio no es más ágil? ¿Por qué se tiene que batallar tanto para sacar una cita? Esto me recuerda el burocrático Servicio de Migración y Ciudadanía de Estados Unidos que cobran bastante caro, pero el servicio de atención es pésimo y tardado. Entre las peticiones de Ángel está una verdadera reforma al servicio mexicano consular con mejores servicios y un buen trato por parte del personal. El activista está pidiendo que los candidatos a la presidencia de México se comprometan con una reforma al servicio exterior mexicano y consular. Incluso que los consules sean gente de la propia comunidad que entiende sus problemas y los conoce, no enviados especiales, algunos de ellos con ni siquiera carrera diplomática, sino suertudos que llegaron al puesto en pago a favores. La huelga de hambre de Ángel ha hecho que pongamos los ojos en un problema sobre el que no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda. Se necesita mejorar los servicios en los consulados de México. Y eso implica una reforma a fondo, entrenar mejor al personal para que ofrezca un trato más sensible a los paisanos, pero aún más necesitan ampliar sus horarios. Está visto que no tienen la capacidad, requieren trabajar de 8 o de la mañana a 5.30 de la tarde todos los días, contratar más personal. Son muchos los sacrificios que hacen los paisanos para mandar sus dólares en remesas a México. Y estos miles de dólares obligan a tener un mejor respeto por el migrante. Ya no basta con decir de los dientes para afuera que los consulados son nuestras casas, sino hacer esa frase una realidad. Es cierto, hay consulados donde el servicio es mejor que otros. Hay cónsules muy buenos, pero también muy malones. Está claro que el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, no le dio a los consulados la importancia que necesitaban. Andaba muy ocupado haciendo amarris para ser el candidato a la presidencia de México. Pero la actual secretaria, Alicia Bárcena, aunque le queda poco tiempo en el cargo, eso pensamos, puede dejar las bases sentadas para un cambio que necesitamos. Es hora de reformar y uniformar el servicio consular. Los mexicanos nos lo merecemos. Ojalá que la huelga de hambre de Ángel sea el detonante de un cambio en los consulados con el que hemos soñado por décadas. Y esto va más allá de un mexicano ofendido porque no lo dejaron hacer los honores al ábaro patrio. Esta demanda es parte de un movimiento en varias ciudades de Estados Unidos. Y es un clamor justo de los mexicanos en el exterior. Simplemente queremos que nos den un mejor servicio y un mejor trato. ¿Por qué mendigar algo por lo que bien pagamos? No es mucho que decir. Bueno, hasta la próxima. Si les gusta esta colaboración, compártanla. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a la queridísima Araceli Martínez, corresponsal del periódico Angelina La Opinión, colega periodista aquí en Sin Censura. Y bueno, les pido...